Hola, ¿qué tal? Esta actividad es una actividad de rítmica corporal, donde vamos a utilizar nuestro cuerpo como instrumento sonoro, como instrumento de percusión. Muy bien, tiene cuatro momentos, ¿de acuerdo? El primer momento dice así, el primer momento dice hola, ¿de acuerdo? Lo repetimos, hola. El segundo momento dice mucho gusto, lo repetimos una vez más, mucho gusto, perfecto. El tercer momento dice bueno conocerte, una vez más por favor, bueno conocerte. Y el cuarto momento dice que bien. Vamos a integrar el primero y el segundo momento, hola, mucho gusto. Perfecto, lo repetimos una vez más, hola, mucho gusto. Excelente, y vamos a integrar el tercer y cuarto momento. Bueno conocerte, que bien. Repetimos, bueno conocerte, que bien. Perfecto, ahora lo hacemos completo. Dice hola, mucho gusto, bueno conocerte, que bien. Otra vez, hola, mucho gusto, bueno conocerte, que bien. Y una última vez, muy concentrados, mucha atención, dice hola, mucho gusto, bueno conocerte, que bien. Practiquen ustedes mismos.